Él es Jaime Andrés Arias, quien creó una fundación que trabaja con jóvenes y niños de las comunas únicas de Bucaramanga, con el propósito de alejar los de las drogas. En compañía de mi esposa y varios amigos, que vimos la necesidad de ayudar a las personas, en especial a la gente joven y niños de los barrios vulnerables, que son los que están más expuestos y más vulnerables al microtráfico, a la delincuencia y a la prostitución. Hemos ayudado más o menos un promedio de unos 850 niños en todas las sedes, le brindamos el aprovechamiento del tiempo libre, donde repotencializamos a la persona en principios y valores, y le recalcamos que la pobreza no es excusa para delinquir. Sin embargo, su noble labor se ha visto perturbada por amenazas de grupos delincuenciales que operan en la zona norte de Bucaramanga, quienes le han manifestado que el trabajo de resocialización que realiza afecta el negocio de las drogas. En estos momentos yo soy la piedra del zapato de ellos porque la fundación trabaja en resocializar a las personas que están en la delincuencia, en la drogadicción, a los jóvenes, que son los que ellos utilizan como correos humanos para transportar su mercancía, y en estos momentos ellos hacen parte de la fundación, y la fundación pues tenemos nuestros principios, nuestros valores, y les estamos enseñando que no solamente el microtráfico de la delincuencia se vive, hay formas diferentes para poder vivir. Por protección, Arias tiene que portar un chaleco antibalas, y pese a las amenazas, asegura que seguirá adelante en su trabajo de quitarle niños y jóvenes a la drogadicción. Desde que Jaime Andrés respire, siempre va a existir ese apoyo allá a esas personas, y pues con la ayuda de Dios, siempre bajo cada vez que puedo. Ahorita pues como le digo, estamos un poco quietos, pero vamos a retomar nuevamente y vamos a ir con más fuerza, con más cosas, con muchas más eventualidades para los niños, muchos más programas, para poderles arrebatar a esos niños a la delincuencia. Por ahora, permanece refugiado en su vivienda, y ha llamado la atención de las autoridades policiales y gubernamentales, para que sigan con el trabajo de erradicar los desprendidos de drogas en el área metropolitana de Bucaramanga.